Al mirar los ojos de diferentes animales, verás que algunas de sus pupilas tienen formas extraordinarias. ¿Pero por qué? La forma de la pupila es un poderoso indicador del papel que juega un animal en su ecosistema. Las pupilas marcan la abertura dentro del iris, un diafragma pigmentado y circular del ojo. Son orificios por los cuales la luz entra al ojo, donde luego llega a la retina y activa las células fotosensibles y pone en movimiento el proceso de la visión. Las pupilas son negras ya que gran parte de la luz que entra se absorbe. Su tamaño cambia en respuesta a la intensidad de la luz, a ciertas drogas y estados emocionales o mentales, pero su forma básica varía mucho entre especies. Los gatos domésticos, por ejemplo, son cazadores nocturnos con pupilas alargadas verticalmente. En la oscuridad, sus pupilas se dilatan enormemente y captan la luz disponible. Pero cuando hay mucha luz, se convierten en rendijas estrechas. De hecho, las pupilas de los gatos son tan flexibles que pueden dilatarse hasta 135 veces su tamaño. En comparación, nuestras pupilas solo se dilatan o se contraen hasta 15 veces su tamaño. En función de cómo percibe la luz la pupila vertical, crea contornos verticales nítidos. Cuando el cerebro del gato procesa las imágenes de cada ojo, las pequeñas pero bien visibles diferencias entre ellas ayudan al gato a establecer la distancia precisa hasta su presa. De hecho, muchos otros cazadores de emboscada tienen pupilas verticales, especialmente aquellos cuyos ojos están ubicados cerca del suelo. Esto puede deberse a que estas pupilas son especialmente buenas para percibir objetos en las distancias cortas que estos animales utilizan para cazar. El mundo se ve muy diferente a través de las pupilas alargadas horizontalmente de animales herbívoros, como por ejemplo, las cabras. Estas pupilas, situadas en la parte lateral de la cabeza, dejan entrar bandas horizontales de luz que hacen que la cabra disponga de un campo visual de casi 360 grados de imágenes nítidas y horizontales. Esto ayuda a las cabras a detectar cualquier cambio en el horizonte, ver posibles depredadores y al mismo tiempo mantener muy buena visión frontal para evitar obstáculos y huir rápido. De hecho, las cabras siempre tienen sus pupilas alineadas con el horizonte y giran los globos oculares en sus órbitas al mover la cabeza verticalmente. Los geckos nocturnos tienen pupilas que se contraen en rendijas con varios ensanches en condiciones de mucha luz. Cada uno de estos ensanches proyecta una imagen nítida e independiente. Los científicos opinan que comparar estas imágenes diferentes ayuda al gecko a percibir la distancia antes de moverse. Y no te dejes engañar por mantis, otros insectos y crustáceos que tienen pseudopupilas. Estas no son estructuras ópticas, son ilusiones ópticas experimentadas por el observador. Las mantis tienen ojos compuestos hechos de miles de unidades de detección de luz. Cuando algunos te miran, se vuelven de color negro porque absorben la mayoría de las longitudes de onda de luz entrante, pero realmente no se dilatan. Entonces, ¿por qué tenemos pupilas redondas? Las pupilas alargadas ayudan a hacer más nítida la visión de un animal. Pero los científicos creen que, en animales como nosotros, con pupilas redondas, se trata de una prioridad menor. En vez de ver algunos elementos con gran nitidez, vemos una imagen más grande, pero no con tanto detalle. Esto permite tener un campo visual mucho más extenso y, por consiguiente, ser más útil para recolectores que buscan comida, cazadores en busca y persecución de su presa y para animales que tienden a reconocerse por vía visual. Al observar diferentes pupilas, surgen diferentes patrones, pero también hay excepciones. Por ejemplo, el manul y la mangosta son pequeños depredadores de emboscada. No obstante, el manul tiene pupilas redondas y las mangostas tienen pupilas de cabra. Lo que vimos hasta ahora son solo algunos ejemplos. Hay animales que tienen pupilas con forma de media luna o de corazón. En cuanto a las sepias, tienen unas de las pupilas más extrañas, ya que son redondas en la oscuridad, pero con forma de W cuando hay luz. ¿Y por qué es así? Bueno, a todos nos gustaría saberlo. Para conocer historias fascinantes, aventuras en el espacio exterior, alucinante filosofía, las respuestas a las preguntas más fortuitas que tengas sobre tu cuerpo y más, suscríbete a este canal. Mantente conectado y curioso.